Mira, recién vos estabas diciendo esto de la presión que había desde otros sectores para modificar una parte y que en definitiva no cambie nada. Y la pregunta tiene que ver con eso, porque la discusión sobre el sistema educativo en Chile que están dando los estudiantes en este momento, es también de alguna manera uno de los pilares del sistema neoliberal, o sea, del neoliberalismo en Chile hoy. Entonces, en ese punto, ¿ustedes ven que se pueden lograr algunas reivindicaciones más allá del reclamo de fondo? ¿Es posible que se vayan consiguiendo algunas cosas ahora escapando a esto de cambiar algo para que nada cambie? Bueno, es muy interesante eso, porque justamente una de las cuestiones que uno puede analizar de este conflicto es que está encasillado en un problema estudiantil, pero realmente hoy modificar el sistema educativo en Chile es modificar la estructura económica de Chile. Por un lado, al que cada chico, tanto de secundario como universitario, tenga que abonar un arancel, ya sea público o privado, si es público un poco más barato, porque estamos hablando no menos de 200 dólares por chico, estamos hablando de un gran negocio, un gran negocio que no lo quieren parar, ni la concertación que gobernó durante 20 años y no lo modificó, ni tampoco el gobierno de Sebastián Piñera, donde todo su gabinete es empresarial. Pero por otro lado también tiene mucha fortaleza justamente, por eso es un tema muy sensible de la economía de Chile, porque las tomas de los secundarios y la toma de las universidades están siendo acompañadas por los padres. Eso es lo que le da un nivel de masividad también, un nivel de legitimación social que quizás otros conflictos anteriores no tenían. Y te comentaban las madres que estaban tomando en asamblea junto con sus hijos, ahí que salía más o menos el 70% del sueldo. Entonces estamos hablando de también modificar el sistema educativo en función de una educación pública, gratuita, laica, significaría que se le aliviane sensiblemente el bolsillo a la población chilena. De hecho hasta incluso, para ir, los policías que me arrestaron a mí me decían no, yo la verdad que estoy de acuerdo con el contexto. Notable. Claro, porque tenían los pibes ahí. Y es más, una de las canciones que más sonaban en las movilizaciones eran que le cantaban a los carabineros que sus hijos eran los que estaban encapuchados. Incluso habíamos, entrevistamos a una compañera secundaria que su papá era carabinero, por ejemplo, y decía, bueno, si le tengo que tirar piedra a mi papá, le voy a tirar piedra a mi papá. Ahí hay todo otro reclamo, ¿no? Y a ese nivel, y la chica, había una chica que estaba en huelga de hambre de 14 años que decía, bueno, a mí, si nosotros tenemos que perder 3 años de clases, o tenemos que, o yo me tengo que morir, me voy a morir, pero esta pelea la vamos a ganar, no se va a transar. Esas son algunas de las fortalezas que yo creo que están muy definidas. Las debilidades son que hay un movimiento político y popular bastante fragmentado y que todavía no encuentra un rumbo como para poder constituirse como una posibilidad política, una entidad política que pueda nuclear a partir de este conflicto de los secundarios junto con los trabajadores tanto de la minería del cobre o algunos otros sindicatos importantes y que se puedan ofrecer como una solución a este conflicto en un caso de que Sebastián Pinera, que ha perdido estrepitosamente su imagen pública, tenga que irse echado por las movilizaciones populares, lo más probable es que, y esto te lo dicen todos, es que lo termine resolviendo políticamente la concertación. Y eso es lo que muchos de todos estos no quieren, porque la concertación es más de lo mismo. Lo que quería agregar es que se ve claramente cómo excede un poco también la cuestión estudiantil porque todas las noches surgen espontáneamente, por ejemplo, cacerolazos. Es decir, se está cuestionando en sí un modelo, un modelo educativo, un modelo político, porque son quizás familias clase media venidas más abajo por la situación económica y por las condiciones que plantea la política. Entonces que saben ya directamente que sus hijos son un problema que no lleguen a la universidad. Entonces vos ves cómo se va movilizando, cómo los estudiantes marchan por las calles y la gente aplaude y la gente sale con las cacerolas. Cómo por las noches en cualquier plaza de un barrio salen los vecinos a apoyar la educación, el reclamo de eso. Y eso, digamos, tras un cacerolazo hay una represión, ¿no? La verdad es que siempre vienen los carabineros, gases, represión, hombres, esos. Allá está prohibido cortar la calle. Exactamente. Y no obstante, la gente sigue saliendo a la calle. Sí, de eso te iba a preguntar justo porque si bien ustedes, por el caso particular tuyo de la deportación en este caso, podemos hablar desde este lado de la vereda de una solidaridad en la lucha, ellos tienen claramente marcada cuál van a ser las medidas a tomar en cuanto a nivel represivo. ¿Cómo vieron ustedes en ese sentido en la calle la actitud y las formas de represión que por ahí nosotros la vemos de otra manera totalmente distinta? Bueno, es un estado, para entender, es un estado represivo. O sea, es un estado donde los carabineros o la policía de investigaciones, que son las dos policías nacionales que hay en Chile, están presentes y te lo marcan. De hecho, por lo menos en mi caso, cuando yo llego a Santiago de Chile, ya nos estaba esperando un civil, nos empezó a seguir. O sea, los compañeros que habían llegado antes les estuvieron sacando fotos a la casa donde ellos estaban. O sea, y se veía también los carabineros en las plazas, los carabineros con los móviles. Apenas había un actito chiquitito de 20 personas. Era un pequeño tumulto. Venía el micro con todos los carabineros, lo que se llamaría el guanaco, el que tira agua. O sea, tuvo un montaje represivo que hasta incluso era, hasta muchas veces, eran 10 veces más los carabineros que la movilización que había. No es el caso de la movilización del Marte, que había como más de 100.000 personas, pero lo que se estaba dando, que también es interesante analizar, es que en Santiago de Chile antes uno podía saber qué actividad era de cada uno. Ahora uno le preguntaba, ¿y esta actividad? No sé, porque la situación es que todo el mundo está saliendo a la calle. Y otra cosa también interesante es que los partidos políticos, las organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria, se están empezando a animar a construir actos propios, armar algo que tampoco era muy común y que lo están empezando a tratar y hasta incluso desafiar la cuestión del orden, de ir y pisar la calle y que vengan y que lo saquen. Hasta incluso en algunos casos se dan situaciones cómicas donde los reprimían, volvían, iban por la otra esquina, volvían y cortaban en la otra esquina, iba la policía y los echaban, volvían a la otra. Pero esa situación también marcaba ese nivel de represivo que yo creo que si no fuese porque no los matan, así masivamente como decía en la dictadura militar, uno podía decir que estaban en un sistema policial, había un sistema policial desatado ahí. Sí, justamente Alfredo Bielman, que es el compañero vocero de la ACES, planteaba esto, que se veía una situación de represión muy parecida a la dictadura. Bueno, tendría 16 años, pero también es un poco lo que nos llega, las imágenes, los testimonios. Lo que leía del decreto por el cual te expulsan más de país, es un decreto pinochetista que se sigue manteniendo y que te expulsan sin orden judicial. La palabra ya subversivo es... Claro, es fuerte. Creo que Dualde la usó hace poquito para hablar, pero la palabra subversivo ya te lleva a tiempos lejanos, por lo menos... Hasta incluso podríamos decir que dentro de lo que es la democracia burguesa ya es políticamente incorrecto, eso es un subversivo. Exacto, exacto. O sea que está mucho más para atrás. Para ir cerrando, Florencia, ¿cómo siguen a partir de ahora? Porque bueno, ustedes fueron a conocer, digamos, cómo se desarrolla el conflicto, pero también establece relaciones de compañerismo y de solidaridad. ¿Cómo siguen esas relaciones de acá para adelante? Mirá, la verdad que la relación con los compañeros del movimiento patriótico Manuel Rodríguez es de la mejor, nos han recibido muy bien. De hecho, fueron los que nos abrieron las puertas para poder estar dentro de los liceos, con los compañeros en huelga de hambre y también tejer vínculos de solidaridad y apoyo con los distintos grupos, con las distintas coordinadoras de estudiantes secundarios y demás. La idea, bueno, es seguir apoyando desde acá. Es decir, nosotros ya participamos igual desde las distintas agrupaciones triantiles de las cuales somos parte, en las distintas movilizaciones que hubo de apoyo en Capital Federal y en La Plata, pero la idea, bueno, es seguir alimentando eso. Es más, también queremos, tenemos la proyección de que vengan compañeros de Chile para acá, sería bastante fructífero para seguir trabajando este tema y, bueno, seguir apoyando la lucha de los estudiantes chilenos de acá, desde las universidades de acá, sobre todo. Buenísimo, Lu. Bueno, estamos. Bueno, hemos llegado entonces al final, solo con 10 minutos pasadas a las 9, hoy fue un programa bastante largo con muchas entrevistas, les agradecemos mucho que hayan estado acá, Ezequiel Lopardo, Florencia Prego, y nos vemos el próximo miércoles, ahora sigue patada de mulo en Corriente Alterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!